El Herrera Zavala Un problema que nos está comentando sobre el concreto, el desperdicio que está cayendo hacia su casa Si, así es amigo, estará como ya casi un 8 meses, 9 meses de este techo Se me vino abajo, caía el concreto ahí abajo, ya hablé con el dueño y el dueño no me respondió nada Me hizo, hubieron varios que se me quebraron televisores, todo Mi familia no estaba aquí, estaba allá donde mi suegra, que estaba separado, si no, que hubiera sucedido ahí Y ahorita vuelta, sí, lo mismo vuelta, y ahorita yo a la municipalidad, dicen que no tiene permiso Y ahorita ya viene lo de la municipalidad, te mocho me ha dicho que no tiene permiso A ver, para que vean, si no, mejor para que lo cierren, para que le paren ahí la obra Y así estoy viendo 8 meses ya vienen con este problema 8 meses ya venimos con este problema, que este techo se cayó abajo, y ahorita vuelta Y el dueño, como si nada, no me reconoció nada, esterní, todo me quebró ¿Cómo se llama el dueño? Se llama José ¿José se habla? Sí, José se llama ¿Y usted le ha dicho algo al dueño? ¿Le ha venido reclamando? El dueño, ¿y qué pensaría? Porque tenía plata, él dijo que él podía hacer lo que quiere Lo que se le da a su gana, me dijo Pero la cosa le dijo, pero supongo que hubiera habido aquí alguna muerte, ya lo le digo Ahí no me iba a quedar así Nos comenta que usted anteriormente su... Su... El techo de su hogar era de... De terní Y ahora le ha tenido que poner esto... Calamina Calamina, pues, yo he hecho mi gasto, todo Yo he hecho... Porque él no me respondió nada, me quebró televisores, todo me quebró Porque hasta firmaciones, todo vinieron a firmar aquí ¿Ha ido a la municipalidad? ¿Y a qué le han podido decir los señores de fiscalía? Ahorita están en reunión, pero habló con Temochi, pero él que sepa Pero aquí en la alión soprava no hay ninguna que tiene permiso, dice Pero ya están esperando que termine la reunión para que vengan a ver Si no, para que vean qué hacen con esta obra, para que lo paren Bien amigos, vamos a ingresar a su hogar De, de, de este Humilde poblador De la calle La calle Leóncio Prado, tercera cuadra Y precisamente, en sí, vemos Como el techo Nos comentaba que era de, de, anteriormente De terní, por causa de este De este problema Lo tuvo que hacer de De calamina, ¿no? Gracias por ver el video.